A mí te lloré hasta un río, juro que estoy arrepentido, no quiero que lo nuestro se olvido Y la verdad lo negó tu mirada, pero lo leí en tu latido Mami no me olvido de tu nombre Ojos que no ven, corazón que no siente, pero no tapaste mi oído Lo leí en tu latido Mami no me olvido de tu nombre En la calle te andan diciendo Que tu amor a mí no me corresponde